Una vez más, buenas tardes, estimados estudiantes, damos inicio a nuestra clase del día de hoy sobre el tema del liberalismo. Ya estamos en el área de historia cívica, ya entrando un poco a lo que es la educación cívica, para conocer los antecedentes históricos de las visiones políticas más importantes e influyentes del siglo XX y XXI. El día de hoy hemos visto el pensamiento político de la edad contemporánea, y ahora vamos a revisar un poco con respecto a las corrientes políticas y económicas más importantes de esa época. Una de ellas es justamente el liberalismo. Comenzando primeramente hablando acerca de un evento histórico bastante relevante de mediados del siglo XVII, que duró hasta mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Este evento histórico importante dentro del cambio social, político, económico, fue conocido coloquialmente como la revolución industrial, o primera revolución industrial. Hay historiadores que definen de acuerdo a los años, por etapas, esta revolución industrial. Primera revolución, segunda revolución, tercera revolución industrial, dependiendo de las etapas de los años. Nosotros vamos a denominar simplemente revolución industrial con el objetivo de explicar que esta revolución industrial fue un avance tecnológico muy importante, un cambio radical en la tecnología, en la industrialización de la sociedad, que se dio a partir de mediados del siglo XVIII, pero fue más contundente en el siglo XIX. Este cambio, este periodo de transformación industrial, de transformación económica, transformación tecnológica, no se daba desde la época, no se daba a tal magnitud desde la época del descubrimiento y la utilización de los metales en la época neolítica para los seres humanos. La revolución industrial fue un evento que aceleró nuestro crecimiento como sociedad, prácticamente de una sociedad bastante feudal, agrícola, básica y primitiva, desde la Edad Media hasta la Edad moderna, y con esto, con el ingreso a la Edad Contemporánea, después de la Revolución Francesa. Este cambio industrial, este cambio urbano, afectó en todos los niveles económicos de nuestra sociedad. Tenemos en cuenta de que hubo revolución en el ámbito agrícola, en el ámbito ganadero, en el ámbito industrial, de producción de alimentos, de producción de maquinaria. Dentro de sus antecedentes históricos tenemos que principalmente Europa, el centro del mundo, del conocimiento mundial de las actividades sociales en ese entonces, había sufrido un decrecimiento, no un decrecimiento, habría sufrido un estancamiento, mejor dicho, demográfico desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. O sea, no crecía, no mejoraba la situación para las personas, ni para los estados, ni para las sociedades en Europa durante esos periodos. O sea, no había mejoras, era una especie de estancamiento entre las viejas actividades, los viejos conocimientos y, como vimos en el tema de ayer, un cambio acerca de, con respecto a la influencia de la ilustración. Al conocer nuevas técnicas y mejorar esas técnicas, experimentación, industrialización y, principalmente, apertura, apertura a nivel económico, a las actividades económicas libres por parte de los ciudadanos, es de que esta revolución industrial encuentra sus antecedentes en esos eventos. Y cómo se abre, cómo se da esa apertura, esa libertad a las personas, justamente en la visión, en el cambio de visión política que se tenía a finales del siglo XVIII. Tras la Revolución Francesa, las sociedades se dieron cuenta de que no se necesitaba un poder absolutista, o sea, un rey que se encargue de todo, de administrar y manejar todo, de administrar el gobierno, la economía, las actividades de las personas, etc. No. Tras la creciente expansión de la clase burguesa, de la burguesía, de una oligarquía, y el crecimiento social de otras estratos sociales más bajos, como campesinos, agricultores, pensadores, artesanos y obreros, todos ellos estaban creciendo económicamente, siendo más relevantes, es que se dan cuenta que la necesidad de un cambio y una mejora, una transición de lo arcaico en cuanto a la producción económica, a una industrialización como tal, se da, se empieza a encontrar, empiezan a mejorarse las técnicas, se empiezan a inventar nuevas maquinarias. Uno de los cambios más radicales que sufren dentro de esta revolución industrial se da justamente en el sector agrícola y en el sector textil. La implementación de nuevas máquinas para producir más, generan justamente más réditos económicos y más accesibilidad de las personas a los alimentos, más accesibilidad de las personas a la vestimenta, a la ropa, a nueva maquinaria, y ese crecimiento social y esa libertad que se dio después de la revolución francesa, es la que dan los primeros pasos a que la revolución industrial se establezca en Europa. Uno de los centros más importantes de esta revolución industrial es justamente Gran Bretaña y otro de los países que ingresa bastante en la revolución industrial es Estados Unidos. Este país ya, tras su independencia, su constitución de independencia y sus guerras de independencia a comienzos del siglo XIX, les da la apertura justamente a que estos puedan dejar de ser una colonia y explotar sus recursos y su economía como ellos consideren, bajo principios de libertad y de igualdad. Vamos a ir viendo más adelante con respecto a los derechos que nacen propios de esta época liberal dentro de las economías, los estados y las democracias liberales. De esta revolución industrial se puede obtener tres efectos políticos importantes. Tres efectos políticos y sociales, a su vez económicos. El primer efecto, el efecto político, es que se crea un nuevo sistema de gobierno, la inclusión de la democracia representativa a través del voto universal masculino para ese entonces, justamente le da la capacidad a las personas de acceder a los cargos de administración, o sea, gobierno, y a los cargos de legislación, o sea, el legislar, el elaborar leyes para el convivir de la sociedad. A su vez, establece una constitución de un poder judicial, la potestad de jueces para impartir justicia, ya no se establece impartir justicia en un rey, en un soberano. Entonces, una distribución más justa de las actividades de los hombres evita también, le genera más libertades a las personas para poder realizar sus actividades, pero a su vez, este cambio político hacia la inclusión de la democracia le permite a la gente acceder a cargos elegidos y poder realizar una administración pública. También nace lo que se conoce como administración pública, o sea, un gobierno, una administración, en este periodo de comienzos de la Revolución Industrial y posteriormente después de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Dentro de lo social, uno de los efectos políticos principales es justamente que al ya no existir una monarquía, un rey, la libertad y la vigencia de los derechos, tras la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, realizado en Francia después de la Revolución Francesa, es que le da a los hombres una libertad, una vigencia plena de lo que se domina en esa época como los derechos, las leyes de los hombres para los hombres y el respeto de los derechos del hombre antes de la existencia de los derechos, de las leyes elaboradas por los legisladores. O sea, se da una disgregación dentro de los efectos sociales a las personas, ya existe una diferencia entre los derechos naturales, los derechos con los que nace un hombre y el derecho positivo como tal. ¿Cuál es el derecho positivo? Son las leyes escritas, las leyes, los códigos que rigen el diario vivir y el diario convivir de las personas. Pero los derechos naturales son aquellos derechos intrínsecos, aquellos derechos con los que nacen las personas, que no proviene de la potestad de otros hombres, sino simplemente del simple hecho natural de existir. Por ejemplo, esos derechos naturales, ya vamos a ver más adelante, dentro de la visión yus naturalista que se le conoce, es de que el hombre tiene el derecho natural a la vida, el derecho natural a la libertad, el derecho natural a poseer y a la propiedad, por ejemplo. Esas bajos, el derecho a la igualdad entre todos los hombres. O sea, un hombre es igual a otros hombres. Y esa igualdad debe ser una igualdad ante la ley. Esa igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Esos son los derechos naturales con los que nace un hombre, por ejemplo. El derecho a la movilidad, el derecho a trasladarse. Esos derechos intrínsecos con los que nace el hombre son justamente la idea que les da de la libertad y el efecto y el cambio social que genera la misma revolución industrial. Yo soy libre de escoger el trabajo donde pueda trabajar, donde desee trabajar. Yo soy libre de escoger. Yo soy libre de realizar las actividades que yo desee. Ya no me lo dicta el ley, ya no me manda el ley, ya no estoy bajo la concepción de que lo que manda el ley es ley. No. Ahora existen leyes naturales, derechos naturales y derechos para convivir con la sociedad. Dentro de otros efectos económicos, en este caso, que se consideran de la revolución industrial es que hay el respeto irrestricto a la propiedad privada. Ya no existe que las propiedades son del rey. Lo que yo trabajo es para el rey. No. Puesto que como existe ya la visión de la libertad, el liberalismo como tal, hay la propiedad, las cosas con las que yo poseo, yo he trabajado para poseer, yo he comprado, son mías. No les pertenece a otro. Y ese respeto a la propiedad privada, a la propiedad o comunitaria, por ejemplo, a los bienes muebles, inmuebles, o sea, casas, casas, ganado, tierras, terrenos, etcétera, muebles como tal, sillas, mesas, todo ya es propiedad de la persona, del individuo. Entonces, ya no es propiedad del rey, el rey ya no manda sobre mis cosas, sobre lo que es mío. Entonces, me da la libertad de poder justamente negociar, generar una economía de libre mercado. La economía de libre mercado nace en esta época del liberalismo, después de la revolución industrial, puesto que me da la oportunidad de vender y comprar al precio que yo considere, al precio que yo establezca. Si desean comprarme ese precio, es aceptable. Si hay otra competencia, mi vecino vende lo mismo a un precio más barato, yo voy a competir con él por vender mejor. Yo reduciré el precio, mejoraré la calidad, aumentaré la cantidad, etcétera, etcétera. La idea de la economía y el libre mercado nace en este periodo gracias a esta revolución industrial. Dentro de los efectos propios de la sociedad y el nacimiento de un Estado liberal como tal, o sea, ya no existe el Estado monárquico. Tras la revolución francesa, el Estado monárquico pierde. Y en los otros Estados donde existía una monarquía, existe un cambio. Por ejemplo, tenemos que España e Inglaterra Gran Bretaña eran monarquías, aún seguían el rey, pero cambian tras la nueva visión de la democracia y la pérdida de sus colonias, tanto británicas como españolas en el siglo 18, 1820, 10, 20, 30, es que ellos se replantean la necesidad de un sistema de gobierno democrático, de un Estado más liberal. Entonces, cambian a monarquías parlamentarias y monarquías constitucionales Inglaterra y España. Mientras que la idea de la república, la república liberal, el pueblo, el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, se establece en Francia y en Estados Unidos y por consiguiente también se establece en las colonias por ejemplo de Sudamérica, pero la revolución industrial no llegaría con tanta fuerza en este lado de Latinoamérica, se daría principalmente en Europa y Estados Unidos y posteriormente en algunos países de Asia. Volviendo a lo que sería el Estado liberal, tras la caída de las diferentes monarquías y el cambio de régimen, es que se establece una sociedad liberal con un Estado o un gobierno democrático, ya sea elegido a través de un parlamento o elegido a través de un congreso por ejemplo. Ya daba la oportunidad a la gente de participar en eventos de sufragio, en eventos democráticos, en elecciones a través del voto de las personas. O sea, la sociedad y el Estado cambia y se genera lo que es lo que conocemos hoy comúnmente como democracia como tal. El Estado liberal tiene esa característica, es con el que nace la democracia. Por consiguiente, la forma de elegir un gobernante es de forma representativa, es de forma a través del voto, a través de la elección y la participación libre. Las personas o los grupos sociales podían organizarse mediante partidos políticos, mediante agrupaciones políticas y la democracia, la igualdad de condiciones generaba justamente esta particularidad, el poder elegir a uno o a otro para poder ser el gobierno, para poder ser aquel que va a gobernar durante un determinado tiempo. A su vez, dentro de esta nueva sociedad y nuevo estado, es que se generan la libertad y los derechos naturales del individuo, la libertad de elegir y ser elegido, la libertad de poder participar en las elecciones, la libertad de votar. Claro, en ese momento, como era la primera impresión, esa libertad estaba restringida simplemente, por ejemplo, a hombres libres, a hombres acomodados, a hombres letrados y no así a la gran mayoría, por ejemplo, de mujeres, de esclavos que todavía existían, por ejemplo, en Estados Unidos, no había elección, por ejemplo, para gente que no sabía leer o escribir, a gente ignorante, pero ya sí les daban la oportunidad de ser gobernados a través de la elección por medio de ciudadanos comunes, o sea, de personas, hombres que elegían, pero ya a través de la participación, o sea, la aclamación popular también ya era parte de esta idea de la democracia. Hasta aquí, estimada Mari, ¿se ha entendido? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, pero ya entendido, todo está claro. Muy bien, correcto. A su vez, que se expandía la idea de la democracia en muchas partes de Europa, existían otros estados que aún eran reacios a la idea de la democracia para el siglo XIX, Pero, la popularidad de la representación y la democracia iba expandiéndose constantemente en las mayorías de las, de los estados europeos, de Estados Unidos, e incluso, por ejemplo, lo que mencionábamos, aquí en los estados o las colonias, antiguas colonias españolas en Latinoamérica. Pero ya dentro del, hablando nuevamente dentro de la democracia liberal, es que tiene su nombre de la característica de democracia liberal porque permite a las personas ejercer las libertades, liberal proviene de libertad, las libertades propias que tiene cualquier individuo. Los derechos propios que tienen los hombres como tal, hombres hablando en el colectivo de la sociedad, ¿no? Entonces, esta democracia liberal no significaba que dentro de las elecciones se podía, se tenía que elegir a un partido de ideología liberal. Hemos visto que la ideología de la democracia liberal en la clase anterior proviene de pensadores ingleses como Thomas Hobbes y John Luke, los primeros que dieron las luces con respecto de la igualdad de los derechos y la oportunidad de poder elegir a través de la libertad a un gobernante, a un administrador del gobierno, a un legislador principalmente, puesto que las leyes son las que rigen la sociedad como tal. tras esta democracia liberal, tras la implementación de la democracia liberal, implicaba de que personas que no pensaban de forma liberal como tal, porque ya se tenían las ideas y concepciones marxistas y socialistas, estos también podían participar o incluso había concepciones un poco radicales, más radicales, pero que estos estaban admitidos porque la democracia liberal, la democracia permite la pluralidad de pensamientos, la pluralidad de visiones, la pluralidad de de la pluralidad de justamente ideologías. Entonces, esa oportunidad, esa igualdad de oportunidades era justamente atrayente para las masas, para los grupos, para las personas, poder elegir entre uno u otro y obviamente se respetaba la elección de las mayorías, esa era la característica de la democracia liberal. Y dentro de esta democracia liberal, el respeto a los derechos fundamentales es que dieron la concepción de la implementación de una constitución, o sea, una constitución que establece o determina los derechos fundamentales, los derechos con los que nace todo ciudadano. A su vez, estos derechos con los que nace todo ciudadano son los derechos naturales, los derechos, el just naturalismo, que es la corriente de los pensadores que mencionaban, que los derechos naturales son los derechos con los que nace cada ser humano de forma libre, de forma igualitaria entre otros hombres. Eso, obviamente, estimada Mari, dentro de los márgenes que se podía considerar en esa época como igualdad y como libertad, puesto que debemos tener en cuenta que no había una igualdad entre hombres y mujeres, tampoco había una igualdad, una libertad tanto entre hombres blancos y negros, pero que esta misma idea de la democracia es la que les dio la libertad más adelante. Debemos tener en cuenta que el voto, el sufragio de las mujeres se dio justamente pocos años después de la implementación de la democracia y la revolución industrial como tal. Los primeros movimientos para el sufragio de las mujeres se dieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX y se obtuvo y esa igualdad entre hombres y mujeres nace propiamente de la misma concepción de la democracia liberal. La democracia liberal daba también la concepción entre que los hombres son iguales sin importar su lengua, su raza, su etnia o su género. Entonces, también propició la democracia liberal a abolir la esclavitud por ejemplo en países como Estados Unidos o como en España o la esclavitud en las colonias españolas en Latinoamérica. Se abrió y se dejó de tener esclavos. La esclavitud pasó a ser una institución injusta e inadmisible. O sea, no se aceptaba ya la esclavitud como tal. Dentro de esta, a su vez, dentro de la democracia liberal pasando ahora a las instituciones de la democracia, es que dentro de las libertades de los seres humanos para poder elegir y ser elegidos, es que antes cuando se tenía un solo gobernante, o sea, el rey, el monarca, es que todo el poder concentrado en una sola persona generaba injusticia, generaba tiranía, generaba a su vez inconformidad con el resto. O sea, el poder en uno solo corrompe, según la visión del varón de Montesquí que hemos hablado en la clase de ayer, él mencionaba que el poder absoluto corrompe a cualquier hombre o a cualquier grupo de hombres. Por consiguiente, es de que Montesquí establece y utiliza la idea de los principios de John Luke y los mejora para establecer la división de los poderes del Estado. ¿Cuáles son estos poderes del Estado? Hemos visto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Bajo la idea de estos tres grandes poderes es que nacen las democracias buenas, la democracia occidental como tal en todo el mundo. O sea, la democracia eligiendo un gobernante que es el poder ejecutivo, un grupo de legisladores, un grupo de personas, diputados o senadores, representantes, etcétera, etcétera, como el poder legislativo. Aquellos que legislan, aquellos que hacen leyes, aquellos que vigilan que el que gobierna el presidente, el primer ministro, el primer representante, etcétera, etcétera, ya no cometa injusticias, ya no gobierne de forma absolutista. Entonces, ambos controlaban. Y a su vez, el poder ejecutivo, todos al mismo nivel y de forma equilibrada, uno, ni uno más que otro, administraba justicia, se encargaba de hacer cumplir, se encargaba de velar por el cumplimiento de las leyes. Entonces, el legislativo elaboraba las leyes, el ejecutivo mandaba a hacerlas y el judicial se encargaba de que los que incumplían las leyes sean sancionados como tal. Bajo esa premisa de que la ley la ley es la única que debe cumplirse, la ley está dada para los hombres y debe cumplirse por todos los hombres, todos los seres humanos, ese principio de la ley y del espíritu de la ley nace a través de esta visión democrática. Nadie puede hacer lo que la ley no permite y todos pueden hacer lo que la ley permite. y nadie puede limitarse a no hacer aquello que la ley no mande a no hacer. O sea, parece un poco confuso, ¿verdad, Mari? Pero la ley se dicta, sí. Si la ley dice que todos tenemos derecho a caminar libremente, adelante, todos tenemos derecho y podemos caminar. Ahora, si la ley no menciona que todos podemos andar, que todos estamos obligados a usar sombrero, digamos, haciendo un ejemplo, si la ley no nos obliga a todos usar sombrero, entonces, yo puedo utilizar o no puedo utilizar. Nadie está obligado a hacer aquello que no está en la ley, pero si está en la ley, sí está obligado a hacerlo, a eso se refiere, ¿verdad? A eso, ¿me entiende, estimada Mari? Sí, profesor. Esa concepción de la ley fundamental es propia y específica del Estado liberal, de la democracia liberal. Ahora pasamos dentro al liberalismo económico, porque el liberalismo se centra en esas tres características, en lo político, la oportunidad de elegir, en lo social, las libertades y los derechos fundamentales de todos los hombres, y en lo económico, libertades económicas propias del crecimiento económico de la época. El liberalismo económico nace gracias al padre de la, al que se considera el padre de la economía moderna, que es Adam Smith, con su libro más importante, La riqueza de las naciones, que establece que el liberalismo económico es justamente la doctrina económica que ha generado y ha propiciado la revolución industrial y el crecimiento de la sociedad. Adam Smith tiene la perspectiva de la visión de la economía a través de la filosofía, o sea, era filósofo economista y establece de que las leyes de la economía se rigen a través y únicamente del libre mercado. O sea, el mercado es el que rige las verdaderas leyes de la economía. Este pensamiento moderno de la economía, este pensamiento revolucionario nuevo en cuanto a la economía es el primer ativo, es la primer vistazo, llamémosle así, de lo que llamaríamos la revolución industrial como tal. ¿A qué se refería con el mercado o la economía de mercado? Es que la economía la rige el comprador y el vendedor. Si el vendedor vende a un precio muy alto, por ejemplo, o sea, la teoría de la oferta y la demanda nace con Adam Smith y volviendo a nuestro ejemplo, si el vendedor vende a un precio, todos los compradores van a comprar ese precio porque él es el único vendedor. Pero ¿qué pasa cuando existe otro vendedor de lo mismo? Supongamos, hay un vendedor de zapatos y él vende el par de zapatos a una moneda de plata, a un dólar, digamos, ya estaba ya incursionando el dólar, él vende el par de zapatos a un dólar y la gente considera que un dólar es bastante caro, pero es el único que vende zapatos, pero viene alguien más y ofrece vender zapatos a 80 centavos de dólar, la gente le va a empezar a comprar al que vende nuevo, al que vende más barato, ¿entiendes? y el otro que vendía un dólar ya no va a poder venderlo a un dólar, entonces va a ofrecer tal vez a 75 centavos, ah, muy bien, entonces ya empiezan a competir, hay algunos que le comprarán al de 80 centavos y hay otros que le comprarán al de 75, y supongamos que viene un tercero y ofrece los zapatos a un dólar con 50, es bastante alto, pero ofrece los zapatos con ofrece los zapatos de mejor calidad, ofrece arreglar los zapatos cada vez que se arruinen, ofrece un par extra, nuevas suelas, etc, etc, pero el precio es mayor, pero tiene más beneficios que los otros dos que venden simplemente el par de zapatos, o incluso venden dos pares de zapatos de muy buena calidad a un dólar con 50 o a dos dólares, entonces es más atrayente, estas ideas bajo este ejemplo sencillo, es justamente la idea de la libre mercado, yo puedo ofrecer algo libremente y ya los compradores libremente aceptarán si compran o no, esa es la idea del libre mercado, a su vez Adam Smith menciona y habla acerca de la mano invisible del mercado, o sea, el mercado tiene una mano invisible y esa mano invisible regula, autoregula las mismas cosas, eso significa que va a haber tanto trabajo como puestos de trabajo, va a haber compradores como vendedores, va a haber momentos en el que haya muchos compradores y tal vez poco producto, pero va a haber momentos en el que va a haber mucho producto y pocos compradores, podemos poner un ejemplo aquí, en un periodo en el que se ha dado de forma exacta las leyes de la economía, de la oferta y la demanda, es en la pandemia, si usted recuerda estimada Mari, en esta, en, antes de la pandemia había muy pocos barbijos, solo las farmacias vendían barbijos, vendían a un precio tal vez de 15, 10 bolivianos, y porque había muy pocos barbijos, porque muy poca gente compraba, compraban solo el área de salud, pero cuando llegó la pandemia, todos hemos empezado a comprar barbijos, y se ha acabado, en un momento se acabó, entonces, el que traía más rápido, era el que vendía más, y podía vender a un precio, ha habido un momento en que los barbijos estaban 15, 20, 30, 50 bolivianos, porque no los encontrabas, pero luego han empezado a llegar más, y han empezado a bajar, ahora hay hartos barbijos, pero la gente ya no compra, y ahora están los barbijos a 1, 2, 5 bolivianos, hay más compradores y menos productos, y hay momentos en el que hay más productos y menos compradores, esa es la ley de la oferta y la demanda, si hay hartos productos van a estar caros, estimada Mari, si hay harto producto, van a estar caros o baratos, baratos, correcto, muy bien, y si hay poquitos productos, van a estar baratos o caros, exacto, esa es la ley de la oferta y la demanda, así es como se regula el mercado bajo la teoría del liberalismo económico, y es lo que hasta en la actualidad sigue funcionando y podemos utilizar muchos más ejemplos, a su vez, dentro de la visión filosófica de Adam Smith, es que menciona que hay ciertas características que hacen crecer al mercado, y esas características del individuo pueden ser por ejemplo, el respeto y restricto a la propiedad privada, la propiedad privada es base fundamental de la libertad económica, ¿por qué? porque si yo produzco algo con el objetivo de ganar para mí, voy a producir más y de mejor forma, ¿verdad? imagínese, yo tengo como un ejemplo, usted seguramente Mari va a dar un ejemplo mejor del campo, yo tengo una pequeña parcela y produzco zanahorias para mi consumo, pero luego tengo un excedente, yo consumo digamos al mes 100 zanahorias, pero al mes produzco 200 zanahorias, entonces tengo 100 zanahorias más, ¿qué puedo hacer con esas zanahorias? guardarlas, se me van a desperdiciar, las puedo vender, son mías, y si las vendo, voy a tener dinero para comprarme otras cosas, ahora, con ese dinero que he ganado de vendiendo el excedente, me compro otra parcela de tierra más, voy a poder producir 400 zanahorias y tener más, entonces esa concepción de crecimiento es lo que propugna Adam Smith a través de la teoría del liberalismo económico, el respeto a la propiedad privada, nadie me puede quitar a mí mis zanahorias, o sea, suponiendo, ya produzco 400 zanahorias, pero viene el rey y me dice, no, 200 zanahorias son mías, porque tú solo necesitas 100 para vivir y 100 para vender, y las otras 200 ya no te corresponden, necesito yo para distribuir entre mis otras personas, no me respetan lo que yo a mí me ha costado hacer, entonces si me quitaban esa parte, yo ya no tengo necesidad de producir las otras 200 porque sé que me van a quitar, mi trabajo me cuesta, entonces me quedo simplemente con mis 100 o 150 zanahorias que produzco para vivir, pero ahora ya no había esa concepción, el rey ya no te quitaba, ya no te quitaba el estado, había entonces podías producir más y más, es por eso que Adam Smith menciona que uno de los fundamentos principales del liberalismo es también el egoísmo, el egoísmo motiva a las personas a producir más, yo con 400 he ganado harto, entonces voy a mantener esos 400 y voy a producir más que mi vecino que solo produce 200 o mi otro vecino produce 600 pero hay otros dos terrenos más que necesito produciré más tendré esos otros terrenos y produciré mil zanahorias si vale el ejemplo, voy a producir más voy a ganar más ganando más puedo construir una mejor casa puedo conseguirme más ganado empezar a vender ganado o vender otros productos esa visión egoísta es la que hace crecer porque el egoísmo bien enfocado el egoísmo bien encaminado justamente es el que nos es un motor intrínseco para que el ser humano crezca mejore y prospere Adam Smith mencionaba que no se veía ningún bien que no veía de ningún bien a un hombre que ganaba algo sin ningún esfuerzo o sea imagínense el rey sin hacer esfuerzo tenía todos los réditos de todas las personas ese no era ningún bien ahora imagínense un cobrador de impuesto tiene el rédito de todas las personas sin hacer ningún bien todas esas concepciones había que eliminarlas pero imagínense una persona que produce harto para muchos tiene derecho a recibir el rédito porque porque nos da yo no produzco zanahorias no sé cómo producirlas pero el señor las produce y yo me alimento entonces yo trabajo produciendo zapatos lo que gano produciendo zapatos puedo comprarle alimento aquel que produce alimento y yo le puedo vender zapatos al que produce alimento gracias a lo que vendemos esa esa concepción de ganar de ganar y hacer ganar de ganar y mejorar la vida de los demás es base fundamental del liberalismo económico esa libertad económica luego vemos dentro de la escuela de manchester o el manchesterismo que es justamente un grupo de 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 pensadores de ilustrados universitarios de estudiosos de de la economía pero ya no desde la visión clásica ya la escuela de manchester se encargaba justamente a promover las ideas de el libre mercado el libre cambio y las condiciones de libertad económica irrestricta ilimitada bajo qué conceptos el estado ya no debe inmiscuirse en los asuntos económicos el estado ya no debe entrometerse en las actividades de las personas esa esa idea de la libertad económica es justamente la que propugnaba la escuela de manchester a través justamente de lo de los conocimientos de john luke de adam smith etcétera etcétera esta escuela de manchester de 1825 a 1845 encabezada por richard coven y john bridge eran los que alimentaban la idea de la libertad económica y el liberalismo económico en la sociedad inglesa y por consiguiente en la sociedad europea que lo que va a hablar que va a hablar